Un pedazo de mes, ¿eh? Jajaja Dios verga Escucha, del mes nuevo asqueroso ¡Vegus! ¡Pem! 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 ¡Uvo! ¡R! ¿Qué puse? ¡Bornis! No No, no Esta cuestión que vuela ¡Entré! ¡Buenas tardes, Montse! ¿Dónde estás? Espérate, espérate ¿Cómo haces eso? ¡Entré! ¡Mírame, Montse! Estoy aquí ¡Machi, toma! ¡Volando! ¡Adiós! ¡Uy! ¿Qué te importa a mí? Si te gusta ¡Vas y compras una mejor! Salto, crack, amigo Y yo, yo puedo hacer lo que puedo ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Mua! ¡Mua! ¡Andate a jugar a Luna! ¡Nadie te invita a jugar igual! ¡Ya! ¡Faku! ¡Tenemos que terminar esto! ¡Hay un pequeño problema, Machi! ¿Qué? ¡Arriba! ¡Qué cachas! ¡Estoy penetrando esto! ¡Hijá! ¡Hijá! ¡Mamu! ¿Cuánto pegas lo rungó? Voy a poner un marcelo ¡1.95! ¡Y se te habrá... ¡No te pregreso! ¡Te voy a rellenar una escoba! ¡Uy! ¿No puede volar esa iscae? ¡Ringuaret! Ya, listo. Me dice que me va a ir bien entre comedias. Arriba tenia un monton de cosas que no hay esto. Amigo, ¿cómo que no carga? Papá, retrasado, ¿por qué habla y así? No sé. Se repetó el Google, hijo de mía. Minecraft, Minecraft. Ah, ¿qué hay que hecho en la casa? A ver, amigo, estas cosas nadie lo pasa porque uno va a hacer así. Ay, no, la pasé yo ahora porque ya él tenía así, ¿lo sabes? Toma, la que tira fuego. Ah, ¿qué es esta mina, amigo? ¿Qué han hecho de estas minas? No sé suerte, hermanito. Venga, lo buscamos. Oye, Maxi. No sé. Toma. Toma. Llegué. Están los pilares, Maxi. No vayan a los pilares. Están los pilares, Maxi. ¿En qué pilares? En ese, en ese, en ese, en ese. Ahí está. Amigo, calmado. Mátala, mátala. ¿Saben que estoy allá de su casa? Ah, bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? De ustedes. ¿Dónde están? ¿Dónde está la casa? Yo lo voy allí. Yo voy a... Yo voy a esperar mis platas. estoy penetrado en las cuestiones como jesús ahora estoy por delante quieren que se vete estoy penetrando en las cosas como jesús estoy penetrando en las cosas como jesús estoy metiendo no, pero no lo voy a coger ahora voy a dejar que esté todo en el suelo así ¿Magi? ¿Pero quién le pone plantas? ¿Alguien? ¿Qué es para, Max? ¿Magi, su plata? ¿Esa cosa te pone plantas? ¡Sí! ¡Magi, su plata! ¡Magi! ¡Apoco tú! ¡Güérrez! ¡Uy, que tiene que entrar! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? ¡Max! ¿Para? ¡Max! ¡62,000! ¡Ja, ja! ¡De verdad, de verdad! ¡Max, para! ¡Max! ¡Ja, ja! ¡La plata que tenemos! ¡Max! ¡Machi! Moces de casa para un arma ¡Machi! ¡Me mata esta compañera! ¡Machi! 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 ¡Sabe acá! ¿Te gustaría un saco de adorni? No Bueno ¡Cacho! ¡Ya tengo 70 mil! ¡Ya puedo jugar! ¡Machi! ¿Deborudo? ¡Machi! 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 ¡Mr Natalia! No sé qué es eso ¡25 mil! Mira, tenía un inventario sin nada Es que puedes recoger todo este bambú ¡Es que! Es que mi internet es tan malo que me dice todo el rato que se peta. Ya tengo el chumuy. Uy amigo, a ver, lo voy a... Queda muy petado. Espérate Rospar, ya vuelvo. Correte Rosp, corre. Hola, vamos a pasar, Maxi. Aquí. Vamos a pasar de pana a pana. Oiga, Rosp, el server tiene un internet muy bueno. ¿Qué es tu, hermano? Sí, se ve. Voy a coger todas estas tonteras. Ehm... A ver, pótala. A ver, dejo miro. Si, si no le puede, pudo mal el chelano. Pero ilegal era. ¿Qué? Qué gato. ¿Lo mato? ¿Lo mato? Esto, esto, esto y esto. Amigo. ¿Y ahora la escoba? La voy a buscar ahora. Por aquí están todos. ¿Qué es eso? Me pregunto yo. Quiero más plata. 20.000. Perfecto. ¿Y si no le tengo una cosa de esto? Monce, mañana vamos al garobo. No, no me deja ver. Mentira, el domingo. No me deja ver. El domingo vamos. Hoy día es sábado. O sea, viernes. Por eso le dije a la mancha que iba a jugar contigo el 20. Ay. Ay, tengo caleta de bambú. Ni siquiera con este cofre alcanza todos los bambú que tengo. Ay. Mi internet es muy malo. Ay, 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 casi lleno un cofre puro bambú. Tizania, ¿qué voy a hacer todo, Tizania? Vamos a hacer la casita. Vamos a ir a minar un poquito. Tizania, aquí hay como tres. Vamos a minarlo, pero... ¿Qué? ¿Por qué? Yo puedo jugar casi todos los juegos. Cuéntame, los juegos. Y una vez, yo me metí hasta un juego de terror, ¿cachai? Y el papá me estaba llegando. No, 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 no. Ah, tienes antorchosa, eh. ¡Gaspar! Van a parar de venir a molestar. ¿Qué? No te dejo jugar. Vamos, Focu, vamos a matarla. Ah, no quiero estar. ¿Quién se cayó? ¿Quién se mató? ¿Quién vive? ¿Quién se mató mil? Ya viene. Aparece otro micrófete con cada duda de esto, de este mineral todo feo, de estas vieras que no siguen en... ¡Dia, aleluya! ¡Saltan! ¡Mis armas! ¡Ay, amigo, cómo con... ¡Solo feo! ¡Y por eso me gasté tanta plata! ¡Mis un imbécil! ¡Vamos, Mós, espón, que te amas y mátalo. ¿Por qué lo puedo premonar? ¡La mamá! ¡La mamá no me acompañaron! ¡Ay! No lo pueden cerrar en la escuela. Claro, bueno ¿Me sirve de algo? Digo Maxi, mira la plata que tenemos 68.000 Para Maxi 70.000 Maxi, te ayudo Te ayudo a tener más vida Arre Y la mocha, ¿cómo está autita? Pues bien, tronco ¡Picotas! Por su muerte, te juro, te pegué Te maté Oh, hierro, papá, hierro ¿Qué? ¿Puede que empiezas a esto? A ver, te jodas Ya tengo la pisteria al máximo ¿En qué? En la pisteria, papá, hierro ¿Qué pisteria, papá, hierro? Hola, cabrón, chico Ya, vos, porque tú jugás todos los días a cuestiones ¿Y quién juegas vos cuando ya lo se han guardado? Ay, me sentí arriba a esto Otra cosa es que tú eres como muy picote Y siempre estás intentando Solo porque te matan Solo porque te matan como dos veces Así que solo estás llorando, man Si no tienes que llorar Facu, mejoré dos cuestiones más No sé qué cosas Pero mejor ¿Esto qué es? Generator Uy, Gaspar, cállate un rato Si no he dicho nada, pedazo de gil Te voy a bloquear de tu cerro Mi internet es demasiado malo No puedo ni Ni me aparece el inventario Ni me carga Ni... Es muy asqueroso A ver ¿Qué va esto? Hola, buenas tardes Retrasado Pica lo tuyo, yo no tengo nada ¿Qué pica qué? Ah, no, ya Es que no tenía ni... Ahora la madera, aquí Con madera Si hablamos de madera Con madera puedo hacer cualquier cuestión, aquí Uy, me alcanza justo con el carbón Que tengo Para grabar A ver, voy a ir a minar un poco Es como que se puede dibujar ¿O no? Llevo más, igual en tu caso Llevo más las gotas Es un juego Pero es así como con el... Muy bueno También tienes que ir haciendo misiones Matar a la gente ¿En qué cosa? Pero por eso se pasa ¿En qué cosa? Tienes que ir a comprar el juego El de los barcos Más, ya abandonemos este Ya lo terminamos Bueno, ya lo terminé Gaspar Ya terminamos la cosa Nooo, yo creo que a mí me falta algo Nada A ver, revisa si me falta algo Ay, terminé esto, manse Terminalo Rambo Poción Que me genera una poción Random Ya Adiós, Fakú Pizza Factory Dice la manse Yo lo tengo Yo lo tengo Más chico Yo lo tengo Ya Es este Es este Mira Listo Ya me metí Métete Métete Ya, espera Tengo internet Terrible malo ¿Te metiste? Yes Ya ¿Te metiste a la manse o te metiste a uno? A uno Ay, mira No, Fakú no puede ser Igual, sí, no, creo Mira Ahí está la mía Esa es la mía ¿Esta? No, esa ¿Esta? Sí Mira, ahí está No, yo voy a tener que estar acá ¿Por qué te metiste, no? Nubi Factory Cuidado ¿Está todo ahí, va? Eh Ya A ver, aprieta aquí Ah, no, pues ahí tenemos para la plata Sí, por retrasado Cacha, estas son las pizzas que tengo ¿Y ahora las tenés completadas? Eh, Fakú, mira y aquí también tengo Aquí también he hecho pizzas ¿Cuánto tiempo has jugado? Eh, un día Y estuve como Dos horas ¿Horas? Y también aquí está la pizza dulce, Fakú, mira Y les pongo puro nombre raro Porque me alas de frío el nombre Pizza Esta pizza es de chocolate Es como salsa de chocolate Con chocolate Y cuestione así Ok Y tengo 4000 gemas Sí, vamos a comprar más dulces Es como un cajito chito Porque de las De las otras De las otras Ya compré todo ¿Sabes qué pasa si te ves en las casas? ¿Tú? ¿Qué pasa si te ves en las casas? Yo tengo todo de los dulces Esto, esto Esto, esto Esto, esto, esto Eh, hay una mina Hay que echar el chiquillo de mina Esto, esto, esto Ah, ¿no se puede comprar esto de 500? Las negras no se pueden Pacú, ¿no se pueden comprar las de 500? No, sí Es mucha plata que tengo acá Y voy a seguir por primera Voy a ir chicos a su pizzería, bueno Ya, se puso su ¿Voy bien a veces? Sí Ay, Facu ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Qué cosa? Lo que te haya escrito Ah, no, verdad que eres como me ha roto Eh, ya voy a hacer pizzas dulces Esto con esto, con esto y con esto Y crear Estoy loca, Facu Y, ya Ya Otra Esto con esto, con esto, con esto Y con algo más ¿Qué? Es un par Juega fuerte Ah, mira Esto con chocolate Ahí Y abrele todo Pero solo se puso en cuatro Ya Pacu Hace lo que te pedí Pizzería muy no Pero tendré que abandonar esto, con Ya, abandona y nos metemos otra Yo me meto por aquí Vamos a ver otra pizzería Mmm Es el de Bueno, encontré una mina ahí Habrá Ya Yo tengo ocho mil gemas Ah, que ya creé las veinticinco Porque tengo un chef ¿Más si yo tienes un chef? Ya tengo todas las pizzas Cacha Cacha, Facu ¿Cómo que no hay nadie así? ¿No tienes el chef? Narva si no hay nadie Eh, necesito ganar ¿Tienes que ponerle a las personas y llegar al poco En el mandamiento? Tengo 51 mil de plata porque no hay las tiras ¿Aquí hay el de acá? Eh, Facu ¿Tienes que estar preguntando para acá? Eh, sí, porque nadie te está preguntando Algo que le importe Ya Facu Pero abandona y yo me meto por aquí Y por mi trape el manguer Ya Y hácelo, hácelo Oye, Gapar ¿Dónde está la mina? Eh, solo tenis que bajar Ya Voy a intentar de meterme Porque todo el rato me saca Eh, oro Y lava, lava Escucho lava fuerte Eso es bueno Lava fuerte Ya mete su papi Eh, eh, eh Lava Casi me cae lava en toda la cara No, pa' alguno A ver, no voy a hacer la pita Javi Porque como ya Compré la pastora Eh, ya Facu Eh, lavita Ahí me sirvió Gapar ahí me sirvió Maxi, ¿por qué grava? Si hay lava No estoy llamando ¿Y qué estoy haciendo? Eh, la Javi hizo cosas raras Y, eh, aquí hay agrón Voy a sacar un poco Va a partir y retrasado Dale, eh, juguemos otro Eh, acá hay más iron Y también voy a sacar un poco Carbón para poder hacerme más estrecha Como que tengo muy poca Y, Gaspar, parece que a mí Madera Si algún día Gaspar, ¿a cuántas rayitas crees que me va? No sé Apreta tabulador Gaspar, acá donde estoy yo Y lava y esas cuestiones Te explotó algo Me acaba de explotar un creeper Chuleta, chuleta, chuleta Eh, escudo No tengo ni armadura No sé Yo saco hierro Y yo creo que voy a sacar un poco más Para ir a hacerme una armadura ¿Tú tenías armadura? No Ya ¿Tenís hierro? Saca hierro Para que podamos hacer una armadura Porque Nos pueden matar más fácil Aquí más abajo hay más lava Hay murciélago Me da, me pega el coronavirus Ojalá En el Minecraft te pegan el coronavirus Y aquí te aparece Coronavirus ¡Lol! Las torchas son la shit del juego Ya, compréte esta parte Oye, pon una antorcha para romper la lava Literalmente Me la voy a bañada Me la voy a bañada Me la voy a bañada No, no, me quemo Al borde de la moja Me la voy a bañada 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 Me esta quemando toda la antorcha, amigo No seas malo, Lulaga Papá, me voy a pedir siempre al hombre Yo tengo esto ahí Mirá Ando fuera Ando fuera Hay estos creepers ahí abajo Ay, amigo Re difícil esto Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Escapa que hay creepers Hay un zombie Un zombie Un zombie Me quemaron una antorcha, amigo ¿Qué? Un zombie Un zombie Un zombie Me voy, yo me voy Corre, corre ¿Qué? ¿Dónde estás, man? Yo estoy... Uy, sigo con la cuestión de marcha Aunque me da lo mismo Estoy subiendo a la mina Está en la mina contraria, ¿no? ¿Tú? Estoy subiendo a la casa Yo estoy como... Donde hiciste... Corre, corre Corre Hay un zombie Hay un zombie, bro Hay un zombie De todo Ya, luchen usted, bro Yo no... Yo no hice nada malo, bro Solo estoy haciendo esto Me están matando a estos imbéciles, giles Bueno, necesito cocinar un poco de comida igual Voy a cocinarme algo Porque es que si no me va a morir En el cofre este, como de las semillas Guardo el trigo Semillas de trigo Botre de árbol Semillas de cacao Esto... Tengo ladrillos Los dejo... Espera Ya, voy a botar Los granitos Nada más ¿Rofa, llegaste? Sí Ya, me hice... Algo No me robí hierro, porfa Me va a cocinar el pollito Cocínate tú tu hierro Ay, que soy... Ay, amigo No tengo nada de hierro, o sea que no... No sacas tu hierro, gafate ¿Y en qué mina estabas tú? En la mina contraria ¿Cuál es la mina contraria? Eh... Habían dos caminos A ver, después yo voy contigo O no, vente conmigo Porque hay un lugar donde está como... Me voy a mirar siempre loco ¿Paku? 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 Eh... Tengo gravas Ya me voy tomando forma Necesitaba roca para mi casa, pero... ¿Paku? 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 Un... ¿Paku? ¿Paku? ¡Paku! ¿Paku? ¿Paku? Vamos a poner tren a clases... ¿eh? ¿Paku? No vamos a meter tomate todo A día nosotros fin de mes Mentira también el tramo del 2 creo guapo el 30 el tramo ya pues entonces el 2 subnormal el 30 de 4 y el 3 mes no hay 30 el 30 de febrero el febrero dura si no me equivoco el 28 vamos a comer no dime que si que no hay que perder la cuenta del 2 ah soy retrasado ya ya tengo hasta escudo bajar pues mientras que se me sigue cocinando voy a colocar algo de piedra ay no tengo inmediato ya filo aquí está aquí está oh me falta oh me alcanzó justo miro que no me deja agarrar el hierro como te creas unos pantalones y no los ah ya bien a mi no me alcanza que iba a decir no me robí hierro te robé nada no te robé de hecho si queriste si queriste puedo hacer los pantalones ok dame pantalones 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 uuuh es gigante tu casa necesita una torcha porque si no aparecen mobs y bueno eso no queremos nada la lluvia la lluvia es como la pared por madera como la voy a hacer los diferentes colores de madera de la clarita y oscura porque me sobra madera ya yo me voy a hacer dos picos más dos picos un hacho nada más ya por mientras así así eh que ni es que el otro hoy no gracias eh como que hay ah que no tengo hacha bueno a ver esto no sirve ya tengo que romper esto porque voy a hacer más una dos eh una 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 hago otro bajo bajo oh re linda la forma que le pusiste re que re linda la forma que le pusiste así como que sobresalga eso y espera te voy a hacer monacha porque no tengo una reforma la otra mía dios cuando micro es como el 2015 ah ¿quieres desafiarme? yo tenía como dos años y jugaba micro y ahora sí hola chao yo soy re bueno voy a quitar esto es una tirita de maderita ¿qué? no lo puse re mal soy alto ya 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 sabía dañar así 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 y no queda re malo así feo fuerte le saco esto papá no te creo no 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 nubes monstruos no 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 ¿Qué? 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 Ya, voy a seguir clicando ¿Los monstruos aquí son más chatos? Ay, ¿por qué no es como el... ...que lo mataba así? Pero ahora es... ...lento y contento ...cara... ...al viento o... ...sigo en el hacho de los monstruos Porque, mira... ...caraí... ...esos... No, eso estoy allá No, eso ya, estoy nudo No, esto ya, estoy nudo ¿Sabéis que voy a hacer? Lo voy a hacer así Voy a buscar el moncofalo así Poner... ...el salto de patito ¿Cómo que pega el starkero? No, no falla ahí ¡Tengo que hacer una mesa crafteo así! ¿A quién le vas a bañar tú la cuenta, jacu? Dios, los arqueros son terribles y pesados ¿Aló? Estoy re que desconectó No, se picó mucho y como que murió Pero a seguir me creeper, no explotes Explota acá, pero no explotes cerca de mi casa Bueno, si no te rompo así fuerte ¡Mam! ¡Ay! ¡Qué falso, bro! ¿Cómo que Pluto está como a mil metros ya, filo? Eh, no sé Será un gallito A Sofía No tengo nada de nada de nada de nada de Un pico y un pico Dejo que hacerme craftearme caleta y cosas Y yo no quiero craftearme cosas Iba a craftear con un pollo Así, 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 así Palito, 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 palito Amigo Diez palitos fuertes A mí me vale A mí me vale A mí me vale porque yo me hago así Hago así Yo hago así Y me hago así ¡Vamos! ¡Vamos! Y te veo re ful... ¡Vamos! 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 Debería ir ahí, que estoy como que, ¿no? Que asco Fuera Fuera No tengo ni comida, o sea, fuerte Necesitamos papas mal Ah, ¿qué hiciste, amigo? Ve como aquí explotaba la... Esa 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 es lo que explotó la tierra Ah, bueno, si explota la tierra, te respeto Cerdo Cerdo Hay un cerdo, bro Primer cerdo en todo el maldito server Este, déjamelo Hay un lobo ahí, pero... Ah, no, no, yo no Eh, 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 what the fuck Eh, what, do esqueleto fuerte Con esto ya me estoy con... Oye, eh, ¿y querés un pollito? ¿Querés un pollito? Mira, te doy amor Y ahora necesitas ser mi dueño ¿Estás haciendo un video? No Eh, amigo, mejor amigo por siempre, amigo So, so, muy tiernito ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Tú, machi? No, a ti no te hablo, creo ¿Con quién te hiciste, amigo? Agapar Con mi lobito, po, pedazo de gil ¿Con quién más? Ven, lobito, lobito Ay, que mi lobito era alto, recasado Te transportaste Amigo, antes los lobitos se transportaban A ver, tenés que sentarte acá Ponte acá ¿Altas calabazas? Eh, ¿cómo se hacían los golems? Con bloques de iron Y como somos pobres Amigo, mirá, hacerme agua daña Eh, voy a hacerme esto Dale, Bernarda Mira, mira la punta Buena, por perro Oh, mira, aquí es Toma una manzita Buena, muy bien ¿Qué te digo? Estas son las ramondas de Minecraft Ay, y si vamos a A ver la Esto de la jungla Sería buenardo igual Oh, que uno vaya Que uno vaya nomás Solo uno Que no, no hay Que más para recargar Ay, ¿qué hace una abejita acá? Buena, po, abeja No sé Tengo que jugar mucho Minecraft Yo sé Bueno, po, perrito Te voy a dar carne cruda No le gusta Ah, un gran nivel A ver Y si le tiño con esto A ver Tinta negro Ay, lo que es difícil de encontrar Lo negro Je, a ver ¿Qué es difícil de encontrar? Una simple vaca Papá, ¿cuándo encontrá una vaca? Amigo, yo voy a la jungla A ver qué hay de nuevo Ya Y después Usai la consola Y te ají Te ají a mí Hay que poner Hay como Hay que poner un ascensor Sería clave Blo Con esto Con esto ¿Landamio esto? Clave Poner un ascensor No 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 ten No ten No ten ¿Hilo? Hilo no Ah, pero ¿Cómo hilo? ¿Telaraña? ¿Te refieres? Sí Sí, sí tengo Dame 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 Todo Todo Tengo Tengo uno Ya Hilo Dame ¿Y para qué? Para andamios, amigo ¿Y cuántos Se necesitan Para andamios? Uno A ver Déjame fabricar a mí Un andamio Quiero aprender A fabricar andamio Ay, amigo Solo pone Tres de bambú A la derecha Y a la izquierda Y al medio Arriba Arriba al medio Un hilo ¿Qué tanto, amigo? Es farto Bambú A ver Bambú Ya ¿Cómo se hace? Pones Tres de bambú Una hilera De tres de bambú Para abajo A la izquierda A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Una hilera Pon Tres de bambú A la izquierda Así como Un, dos, tres Para abajo O para arriba Ya Lo mismo A la derecha Ya Y Un hilo Al medio Pero Arriba Arriba Al medio Listo Tengo seis Y ¿Dónde podría poner Las nicholas? Ya puse El ascensor Bro Estaría Bonardo Igual Poner Un ascensor Para la mina Sería Fuertemente Bueno Mono Soy Retrasado Aquí un mono Me va a contagiar El coronavirus No sé por qué No pregunte ¿Eh? Ay amigo Soy un completo mono Porque ando ahí Un leopardo Te voy a cagar Piñazo Ahí te voy a cagar La piña Vení Porque te cago La piña Te voy a cagar Pero el leopardo Lo podéis convertir En gato Agar ¿Con qué? Con pescado Convierte un gato En pescado Yo 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 Tengo un poti Mata 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 Quita tus balas de escopeta ¿Qué? ¿Que el server Se va a reiniciar? WTF ¿Pero por qué amigo? Ahí deje tus balas de escopeta Ahí deje tus balas de escopeta ¿Qué? Ahí Ya inicia Creo que ahora Si Entramos de nuevo Es que estoy en media jungla Amigo No puedo Pero inicia Inicia Sin conexión A ver Iniciarlo fuerte ¿Qué? WTF No, hey amigo, tengo que reiniciar Eh amigo, tengo que reiniciar Los amo pebetes